Tres días de un trabajo anormal. De acuerdo a un estudio minucioso realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IFSE, se obtuvo estos datos que reflejan que la población boliviana es la que más se perjudica, pues no pueden trabajar con normalidad y no pueden trasladarse de un lugar al otro, pues no existe transporte. El gobierno coincidió con el sector productivo en un estimado de pérdidas de cerca de 10 millones de dólares por día, viendo que los sectores más afectados eran el ganadero, avícola, porcinocultor y el lechero. Respecto al departamento de Santa Cruz, el dato que se obtuvo es que el comercio exterior es perjudicado diariamente con una pérdida de 9.6 millones de dólares respecto a las importaciones y exportaciones. Si tuviéramos un paro total o un bloqueo total en Bolivia en lo que respecta al comercio exterior, tendríamos una pérdida en lo que respecta a exportaciones sin considerar el gas, 29 millones de dólares por día dejaríamos de percibir en términos de exportación. Por esta razón, el IFSE dio a conocer su desacuerdo respecto a un posible paro que iniciaría la próxima semana, pues las afectaciones no solo impactan en la economía de las familias bolivianas, sino a la proyección del crecimiento del PIB del país para esta gestión. ¡Gracias!